Estos son los sucesos extranormales que están ocurriendo en este momento en el mundo. Recientemente un video de un supuesto objeto volador no identificado que fue captado en los cielos de Irán se viralizó rápidamente en las redes sociales, ya que en el video se puede observar cómo salen disparados proyectiles de las tropas iraníes para tratar de derribarlo, pero el objeto parece desviarlos y estallarlos antes de hacer contacto con él. Algunos aseguran se trata de inhibidores de frecuencia baja que son usados para impedir comunicaciones, mientras que otros afirman se trata de evidencia extraterrestre para impedir que continúe la guerra. En Brasil fue captado un extraño fenómeno en donde supuestamente se lleva a cabo una abducción extraterrestre de una persona. En el video se puede observar un remolino de tierra elevarse hacia el sol y al mismo tiempo se ve una especie de humanoide que es elevado de gran tamaño y abundante pelaje. al que muchos relacionaron con el mítico pie grande, sin que nadie haya dado aún una explicación alguna. Who's you, Ted? Joe Herrera, Extra Normal. Como cada domingo agradecemos tu permanente atención en este, es su programa favorito. Soy Samantha Arteaga y le presento a nuestros especialistas de esta noche. Medio, vidente y transformadora de vidas, Luisa Cárdenas, buenas noches. Gracias, Samantha. Gracias, Octavio. Y a usted en casa, cierre sus ojos y abra sus oídos, porque el día de hoy la información que usted va a obtener en este programa es de suma importancia para lo que viene. Quédese con nosotros. Gracias, Luisa. También le doy la bienvenida a nuestro armonizador con fuego, canalizador de luz, el maestro Octavio Elizondo. Buenas noches. Buenas noches, Samantha, Luisa. A todos los que están en su casa, de verdad lo que estaba comentando, Luisa, tiene mucha razón. Este programa va a abordar cuestiones que están sucediendo ahorita. Fenómeros naturales, pero que conllevan a una parte espiritual y energética muy fuerte, a los cambios que se avecinan. Y sobre todo, la investigación y el caso de esta noche, ponga mucha atención, porque a lo mejor le está sucediendo a usted en su casa. Así que, pues bueno, cruce sus brazos y comenzamos. Gracias, maestro. Esta noche le llevamos dos investigaciones que le sugerimos no pierda atención a todo momento. Otra llamada desesperada nos alerta sobre manifestaciones que están haciendo que la señora Cristina pierda su paz mental y la tranquilidad de su familia entera. Escuche su llamado. Hola, soy Cristina Velázquez y veo cosas en mi casa. Una monja que molesta mucho a mi niño, desde que estaba chiquito. Y una personita chiquita que era una niña. Y quisiera que nos ayudara a estar más normal. Es el maestro Octavio, al lado de Joe Herrera, quienes visitan esta morada. Un aterrador recorrido que le sugiero, por favor, cruce sus brazos. Una entidad en forma de monja no deja mi casa. Así lo exclama Cristina. El amor de una madre por sus hijos no tiene comparación. Y la fuerza para defenderlos de la oscuridad y del mal es lo que mueve a la señora Cristina, quien angustiada hace una llamada al equipo extranormal, ya que asegura una siniestra entidad le quiere quitar a su hijo. Pero son las entrañas de su casa que se encuentran protegidas por varias imágenes religiosas. Y Cristina nos cuenta la razón. Esta casa está llena de cruces y de santos, porque ya tenemos tiempo viendo una monja, desde la edad que tiene mi hijo, 20 años, que se lo ha querido llevar, pero como yo, yo creo que si yo soy más fuerte que ella, no lo dejo que se lo lleve. Cristina nos cuenta cuándo empezó esta aterradora pesadilla. Mi hijo empezó a ver a la monja desde la edad de los cuatro años. Todavía dormía conmigo en esa edad y se levantaba llorando que había una monja que se lo quería llevar, que se lo quiere llevar. Y yo le decía, no es nada, mi hijo, no es nada, duérmete. Y lo abrazaba y ya se quedaba dormido. Y siguió con eso, hasta ahorita que tiene los 20, ya 20 años mi hijo, sigue con lo mismo. A él siempre la veía a los pies de la cama. A los pies de la cama siempre estaba esa monja, según eso, porque le jalaba los pies y que se lo quería llevar. Pero es Cristina quien vio a esta aterradora entidad dentro de su casa y no dudó en confrontarla, pidiendo que se largara de una vez por todas. He visto sombras y una vez sí vi a una persona aquí parada así alta, así vestida como monja. Pues se le veía la túnica de esta, pero no se le veía la cara ni las manos, porque traía la de esta así hasta abajo. La túnica así siempre estaba así agachada, ella. Y yo le dije a ella, a mi hijo no me lo tocas y ni te lo vas a llevar. La determinación de la señora Cristina para desalojar a esa maligna presencia la impulsa a acompañarnos durante este recorrido, en donde desde el principio, uno de los rosarios colgado en la pared, de la nada comenzó a moverse. Se mueve de aquí señora, me voy a, hay una cámara que se venga conmigo. Se sigue moviendo ahí. Sí se movió, ¿verdad Octavio? Mira. Está muy, mueve. ¿Es normal que se mueva eso señora? No. Porque no hay corrientes de aire aquí Octavio, por eso pregunto si es normal, porque todo lo demás no se mueve más que eso. No, se está moviendo, se está moviendo en un sentido pendular. Aquí tenemos un Cristo, tenemos a la Virgen, tenemos el Sagrado Corazón de Jesús, donde está como un punto muy fuerte de fe, donde se está moviendo, arriba de ti yo ahorita, no sé si fue mi imaginación, pero se empezó como a mover. Con ayuda de un sirio bendito es como comienza este recorrido. Fíjese, estoy empezando a sudar, ¿ve? Estoy empezando. Yo estoy temblando. Está, ok. Sí, está terminando. Está bien, está bien. Estamos empezando a absorber todo lo negativo que hay aquí. Con la bendición de mi Padre Dios. Ok, usted va a traer este sirio en el nombre de la luz, ayúdeme y si le quieren ayudar todos a ser un Padre nuestro, nos vamos a proteger. Que la luz esté presente con nosotros, está queriendo apagar, no te vas a apagar. Dios está aquí y salva a esta familia. Mira, ¿estás escuchando? ¿Estás sintiendo el frío en sus piernas ahorita? Sí. Aquí está, se está moviendo. Cuidado, eh, está tronando. En nomi di patria, filio, espíritu santi. La señora Cristina nos lleva a una de las recámaras en donde vio a esta supuesta entidad. Mira, este es el cuarto de mi hijo. Este era el cuarto de mi hijo, era donde seguido. Seguido le parecía eso y se levantaba en fría y dice, aquí estás, aquí estás, ¿verdad? ¿Por sí? Sí. Pregúntale. Pregúntale. Si estás aquí, dímelo, ¿qué quieres con mi hijo? Ya deja en paz a mi hijo, mi hijo no te lo vas a llevar. Ahí está, arriba, graba arriba, graba arriba. Si estás aquí, si estás aquí, en el nombre de la luz, dame tu nombre, ¿quién eres? Ponga esta mano aquí y dígame qué siente. Frío. ¿Está helado? Está helado. ¿Sí? Sí. Aquí está. Está parado enfrente de nosotros. Pero es lo que quiere, ¿por qué no nos deja vivir en paz? Vamos a tratar de sacarla, vamos a tratar de que se vaya. Octavio decide empezar con el contacto. Si estás aquí cerca de nosotros y quieres hacerle daño a la familia, dame una señal en este momento. Bueno. ¿Puedes reventar? ¿Tú no? Escuche de nuevo. Cuando Octavio pide una señal, la ventana comienza a vibrar. Dame una señal en este momento. Dame una señal en este momento. Dame una señal en este momento. Pero las manifestaciones comienzan a intensificarse en otra de las recámaras de la casa. ¿Puede acercar la vela a Los Santos, por favor? Sí. Sí. ¿Para ver qué? Hijos de todas, María Morales. ¿Ya vio? Tú no abres la puerta. Mira, si estás aquí para llevarte a mi hijo, estás equivocada. Mi hijo tiene un futuro bonito por delante. Vete a otro lado y vete a donde tú perteneces. Déjanos en paz. Ya, déjanos en paz. Son muchos años que he estado molestando a mi hijo. Por favor, déjalo en paz. No vas a poder conmigo. Conmigo no vas a poder. Yo eso es decirte lo que te digo. Así que vete. Vete. Está bajando la temperatura, está bajando la temperatura. Se acaba de mover un poco el cuadro que está arriba. Con el niño. Se movió. Es el que me lo protege. Pues se acaba de mover hacia la derecha. Es que es la Virgen del Refugio y siempre se lo pido a ella que me lo cuide y me lo proteja de todo mal. Pero lo que está a punto de escuchar dejaría aterrada a la señora Cristina y al equipo extranormal. ¿El nombre de su hijo? Braulio Esteban Velásquez Martínez. Ahí se habló. ¿Qué quieres con Braulio? ¿Qué quieres con Braulio? Escuche de nuevo. Cuando Octavio menciona el nombre de Braulio, el Spirit Box parece contestar la palabra sangre. Juzgue usted. ¿Dónde una mujer? ¿Dónde una mujer? Aquí está. Sí, aquí está. Aquí está. ¿Lo siente? Sí. ¿Qué puedo sentir? ¿Qué sientes? Siento mucho frío, escalofríos. Eso es lo que yo le decía que sentía yo. Escalofríos y ya doy cuenta que se me empieza a chinar mi piel. A ver. Pero yo como le digo, conmigo no puede, conmigo no puede. Eso es importante que tenga fuerza la señora. Sí, claro, que tenga fuerza. Porque es como me dijo una señora que vi, me dice, es que tú te armas de valor. Pero no quiero que entable ninguna comunicación y mucho menos que pelee, porque no la va a ganar usted. Déjeme ganarla yo. ¿Sí me doy a entender? ¿La acompañamos afuera entonces? Sí. Sí, vamos a moverla, venga. No quiero poner en riesgo ni a usted ni a su viejo. ¿Ayer? ¿Esto se abrió? Sí. Bendito sea Dios. Pero voy, con cuidado. Con cuidado porque hay algo afuera. Ahorita que te moviste. ¿Qué? ¿Qué? Ahí es donde está el cuartito que dice que no lo quiere creer. Ey, mira. Sí, 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 claro. Sí, claro que lo sé. Esta era mi recámara. Mira, suérense. Ahí en el fondo se ve el cuarto. Obviamente ya no vamos a entrar con el cristal. No, no, no. Está feliz. Mira, la puerta, la puerta, la puerta. Se volvió a cerrar la puerta. Mira. Se está volviendo a cerrar la puerta. Por favor, ¿sabe qué? Vamos a moverla de aquí. Sí. En ese momento, para proteger a la señora Cristina de cualquier ataque energético, el equipo decide sacarla de su casa y ponerla a salvo. Todavía traemos el espíritu a escondido. Y es que prenda la verdad, puede que la lleve. Sí, por favor. Y vamos a entrar a la habitación de la señora. Ahora, vamos a entrar a la habitación de la señora. Con cuidado. Se siente la energía extraña y se siente muy sofocado. Cuando hay un sofoco de esta magnitud, es porque hay movimiento paranormal, extranormal. Si te acercas a este mueble, el Spirit Box va a empezar a hablar. El Spirit Box. ¿Quién está sentado ahí, si hay alguien sentado? ¿Sentiste? Sí, me parece. ¡Ay, hijo de su ch... Tenía mi mano puesta aquí, pero yo no lo puedo mover de esa manera. ¡Brinco! Observe de nuevo este impactante momento en el que el sillón parece saltar de su lugar violentamente sin explicación alguna. Como si alguien estuviera sentado ahí. ¡Ay, hijo de su ch... 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 Esto, sí, para mí está... Es en una bodega dentro de la casa de la señora Cristina que el equipo capta una de las evidencias más aterradoras de la noche. ¡Ay, hijo de su ch... Mira, mira... No, manches, es una calavera, Octavio. Se ve una calavera. Ahí está. ¡Oye, oye, oye, oye! Está hablando. Está diciendo... ¡Ay, güey! ¿Es eso? Sí, 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 sí. ¿No se lo quiere? Y algo está caminando aquí cerca de nosotros, ¿eh? Sí, ah, qué bueno que estás grabando allá, ¿no, güey? No, no alcanzas a ver algo en la madre. Acaba de romperse completamente la veladora de Joe. Están renegando de la luz. Lo que esté aquí... Lo que esté aquí no va a poder en contra de la luz. ¿Me escuchas? ¿Me estás escuchando? ¿Qué se ha visto? No. ¿La partieron? ¿La partieron? No lo puedo creer. Aguas, 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 aguas. ¡Atrás! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Ay, cabrón, mames! Oye, no inventes, ahí hay aguas. Sí, hay un serrucho. Hay una espada. Si eso nos pega... ¡Dame tu nombre! ¡Dame tu nombre! El señor En ese momento y después de los ataques por quebrantar la fe del equipo Octavio decide contactar en otro punto central de la casa ¿Te fijas? Ese silencio no es bueno Abre Está atronando los barandales en este momento Está cerca de nosotros De nuevo ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Escucha? ¿Sí se escucha? Acá está ¿Dónde se está moviendo? ¿Qué está pasando? No sé ¿Se está activando? Acaba de haber una interferencia del campo electromagnético Por eso se está activando Los sonidos se están activando las situaciones Era momento de comenzar con el ritual de desalojo En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre de Dios Espíritu Santo Y liberos de casa Y liberos de hogar En el nombre de la luz En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre de Dios Si te tienes que manifestar Manifiestate en el nombre de la luz En el nombre del Padre Y ven conmigo Porque conmigo te largas en este momento Se largan en este momento Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra De todo lo visible y lo invisible Creo que Jesucristo es único Hijo Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado Lo creado Y está sentado a la derecha del Padre Y viene a juzgar A vivos y muertos Ahorita se va A manifestar En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre de Dios ¿Estás escuchando? Ok Dime que escuchas Padre Hijo Espíritu Santo Va para allá Pero observe con mucha atención Este aterrador momento Que captamos Hasta la edición de este programa Ahí Al fondo en la pared Uno de los crucifijos Se encuentra totalmente Invertido Mientras se realizaba El ritual de desalojo Dios Hijo En el nombre de Dios Espíritu Santo Yo te libero Demón No puedes Padre Hijo Espíritu Santo Si lo sienten Está simbrando Padre Dios hijo Agua Atrás Atrás Adelante Padre 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 Hijo Espíritu Santo Velo Velo Que esa cámara Por favor Tiene que grabar El fuego De todo lo visible Y lo invisible Cuidado Atrás de ustedes Escucharon la risa Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado Y no creado La señora Cristina Regresa a la casa Para poder ser Liberada espiritual Y energéticamente Señora Cristina Queremos decirle Que ya hicimos Aquí un trabajo Muy fuerte Con Octavio Y le queremos decir Que también El trabajo Que usted ha hecho Con esa fortaleza De madre Que tiene también Ayudo mucho A que esto no Trascendiera más allá ¿Verdad Octavio? Completamente señora Cuando nosotros Estábamos trabajando Aquí adentro Estaba yo pensando Mucho en usted Se quedó allá afuera ¿Podría decirnos Que estaba haciendo? Rezando Estaba rezando Estaba rezando Y inclusive Se me quiso parar A ver Me puso Me paré De donde estaba Y me dije No me la vas a pagar Y me puse a rezar ¿Qué no ha sido? Octavio Comienza con el desalojo corporal Como que me jalaran los pelos Hacia atrás ¿Verdad? Ok Le voy a pedir algo No se resista Si siente que la jala Está yo O aquí la vamos a detener Pero eso es importante Para quitar todo No se ponga duro En el nombre de Dios Padre En el nombre de Dios Hijo Yo libero esta Mi hermana De cualquier energía Negativa No se ponga dura No se ponga dura Ahorita va a empezar A sentir el calor Más duro Hacia atrás Baja más hacia atrás Deje que yo le quite todo Suéltese La vamos a detener Suéltese 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 Está ladrando el perro Está viendo que ya estamos quitando Suéltelo por favor En nombre de Patria En nombre de Filio En nombre de Dios Espíritu Santo A través de esta energía divina A través de la fuerza de la fe A través de la fuerza de la luz A través de la fuerza del amor Yo quito cualquier cosa negativa Que esté en esta hermana En el nombre del Padre Va a irse hacia atrás En nombre del Hijo En nombre de Dios Espíritu Santo No tenga miedo La voy a detener No tenga miedo La voy a detener Ayúdenme a ayudarla Suéltese 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 No tenga miedo No tenga miedo El miedo es nuestro peor enemigo Suéltese Suéltese ¿A dónde está jalando Laurita la energía? Para atrás Ok Suéltese 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 Ok ¿Tiene ganas de llorar? Sáquelo Sáquelo Ya se va Sáquelo Deme la manita Sáquelo Sáquelo Ya se va Ya se va Va a estar usted bien Va a estar su familia bien Va a estar su hijo bien Sáquelo Sáquese dolor Y esa angustia Y ese miedo Que tiene desde hace muchos años Venimos a ayudarla Sáquelo En nombre del Padre En nombre del Hijo En nombre de Dios Espíritu Santo Que mi hermana libere Todo lo malo Que haya Y que haya absorbido Ella Padre Hijo Espíritu Santo Amén Que salga Que salga Que salga Que salga Está saliendo Se está yendo Que se vaya Casi usted Usted vive en la luz Usted vive en la paz Su familia vive protegida Ella está con ustedes No tengan miedo No tengan miedo Porque ya se va Basta Gracias Nada que agradecer Un honor servirle Nada que agradecer Gracias Déjeme regalarle un abrazo Porque eso es lo que necesita usted Basta Basta Estoy sorprendida Impresionantes evidencias Que se captaron En este lugar Pero Luisa ¿Qué es lo que habitaba Esta casa? Fíjate que a mí Me llama mucho la atención La psicofonía Donde están pidiendo sangre ¿Ok? Normalmente podemos Podríamos hablar De que hay como Alguna especie De maldición familiar O que están pidiendo La vida de alguien Cuando dice sangre Tiene que ver Tiene que ver Con esta Con esta relación Con la familia Entonces Alguien Trabajó Ritualísticamente Con sangre Entonces Las entidades Que se atraen Con sangre Son entidades De bajo astral ¿Ok? Que son a las que Se les entrega A esta clase De ofrendas ¿Podemos escucharlo Nuevamente Por favor? Lo dice Claro Maestro Octavio Pero clarísimo Dice Esta cuestión De sangre Como bien dice Luisa Esto es muy complicado Porque si estamos Hablando De una maldición Familiar Déjeme explicarle Ya tiene usted El contexto Lo están pidiendo Sangre Porque hay Una persona De esta familia Que durante Muchos años Fue amenazado Por una entidad Y decían Que se lo iban a llevar Que lo iban a matar Bendito sea Dios No sucedió Pero déjeme decirle Que después De este trabajo Todo el equipo Salió Aparte de cansado Muy 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 Tocados Ahí había Maldad Anticrística Y Sabe Cuando le digo Anticrística Le hablo De un demonio Le hablo De una energía Muy fuerte Mire como se manifestó Ahorita estamos Viendo Y yo estoy Impresionado Mire Está una cruz Invertida Nunca nos dimos Cuenta En ese momento Hasta que se hizo Pues ya la edición Del programa Estamos viendo Como está La cruz Invertida Esa es una señal Inequívoca De la energía baja De la energía densa Una cruz Invertida Es la clara Manifestación De que es Una energía Anticrística Y que está Renegando Completamente De la luz De Dios Del Espíritu Santo Mire esto Está ocurriendo En todos lados Los fenómenos Extranormales Están a la orden Del día Y son tan fuertes Que por ejemplo Usted recordará Luisa Hace una semana Fuiste a un caso Y déjame decirte Que nos avisaron Que había muerto Una de sus mascotas Un ave Sangre por sangre Absorbió algo Qué fuerte Aquí hay dos cuestiones Una Si la mascota Se fue Porque absorbió Todo lo malo Ella se sacrificó Y entregó su vida En señal de la sangre Es como En señal de la sangre Un ritual de sangre Con sangre Vida por vida Vida por vida Vida por vida Y sabemos Luisa Que los animales Son los principales Captadores O receptáculos De energía De trabajos De brujería Y de cuestiones Se sacrifican Por sus dueños Es el único ser Que tiene esa nobleza De tal manera Que da la vida Por nosotros Totalmente No es extraño De repente Encontrar que una persona Se le diagnostica Un proceso De cáncer Y el perrito El gatito O el pajarito Se llena De tumores cancerosos Y entonces La persona Sale adelante Pero se está dando Vida por vida Literalmente Y aquí El ritual Que se había Ofrecido Era muy fuerte Y pedían tal cual La muerte de alguien Querían esa sangre Por eso Hay que cuidar Mucho de los animales Porque ellos Es una energía Totalmente bondadosa Y es el único ser Que se sacrifica Realmente por nosotros Lealtad total Y ahorita Que estamos En este tiempo Hablando De tanta Fuerza De Jesucristo De ese amor Que necesitamos Para sobrellevar Lo que se viene La fuerza crística Hay que entender Que habita Cada uno de nosotros Pero que también Los animalitos Lo tienen Y mire Lo digo sin temor A equivocarme Muchas veces Muchas veces Mucho más fuerte Que el ser humano Porque se sacrifican Y dan su vida Por defender A su familia Pareciera que ellos Están en otra dimensión Pero Acompañándonos En esta Son ángeles Y así que Hay que tener Mucho respeto Hay que cuidarlos Y hay que agradecerles Día con día Todo Todo lo que hacen Por nosotros Gracias maestro Octavio Gracias especialistas Y sobre todo Gracias a usted Señora Cristina Por su confianza Y esperamos Con el corazón En la mano Que en su casa Reine la paz Así sea Vamos a la primera Pausa de la noche Pero ya viene La investigación De este domingo Es en un pequeño foro Donde murió Una persona En el pasado Y muchos testigos Aseguran Sí Afirman Que le ven rondar No me cree Vea esto Se acaba Espérame 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 Que hueso Uy Está parado Enfrente de nosotros Ay hijo de su Agua Agua Atrás 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 Por favor Le pido No cierre sus ojos Manténgase alerta Es Octavio Elizondo Al lado de Cristo de la Vega Quienes exploran Un pequeño foro De eventos Que a decir de testigos Hay algo que lo perturba En su pasado Solía ser un taller mecánico Donde una persona Lamentablemente Y de manera trágica Perdió la vida Llega la noche Y con ello El fenómeno Extranormal No se detiene Arrancamos Con la investigación De la noche A veces las manifestaciones Más simples Son las que tienen Mayor significado El equipo atiende El llamado De una persona Quien cuenta La historia Y los hechos Que en este lugar Se han suscitado Lugar que es testigo De momentos De diversión Y de gozo Pero que en la otra Cara de la moneda Esconde tristeza Y muerte En este lugar Que ahora es Un foro cultural Antes era un taller Mecánico De camiones En donde Aquí mismo Fallece una persona De manera trágica Cayéndole un motor Encima Y pierde la vida Pues instantáneamente Queda durante mucho tiempo Sin rentar Hasta que empezó El proyecto El proyecto Este del foro Durante el proceso Hubo personas Que mencionaban Que veían Una sombra Además de ruidos Provenientes De un lugar Incierto En la parte de atrás Hay un cuartito Que normalmente Estaba oscuro A mí Me tocó Una ocasión Al término De un evento Que creí Que una persona Estaba en ese lugar Y cuando voy a revisar Que se escuchan Y que también Ellos han visto Esa silueta De un hombre Sin rostro Prepárate Pues es momento De iniciar el recorrido Y tú vienes Con nosotros Llegamos esta noche A un punto De investigación Cristófer Un punto De investigación Muy fuerte En el centro De Guadalajara Un lugar Un lugar Que ahorita Es cultural Un lugar Donde hay eventos Un lugar Fue arriba Fue arriba Fíjate En cuanto llegamos Nos están recibiendo Un lugar Donde dicen Que las manifestaciones De orden extranormal Están presentes Cristófer Aquí murió Una persona Hace algunos años Ya nos platicaron Las personas Que nos contaron Sobre todo La historia Que tiene este lugar Porque ahora Funge como un foro Pero algún día Fue este taller mecánico Donde alguien Lamentablemente Perdió la vida De forma trágica Y pues al parecer Lo han visto Desde entonces Claro Ya será cuestión De que De que Podamos encontrar Esta noche Imagínense ustedes Una persona Que estaba trabajando Y le cae El motor De un camión Entonces Caramba O fue muy doloroso O ni se dio cuenta Que partió de aquí Pero dicen Que se encuentra aquí Ahora Les comento algo Que es bien importante En este punto De la ciudad Se habla de muchos Avistamientos Energéticos En la avenida Que se encuentra Aquí a dos cuadras Sobre todo Yendo como Para catedral Entonces estamos En un punto Energéticamente Muy fuerte O alajar No sé si lo estás Percibiendo Christopher Pero ahorita Que estoy platicando Esto La temperatura Bajó De hecho Sentí como Un aire ¿Tú no lo sentiste No ver? Un aire frío Así es Es la manifestación Quizás sea la persona Que murió aquí Quizás sea otro tipo De espíritu Pero Vamos Vamos a empezar Vamos a empezar ¿Qué sientes Octavio? Te lo juro que siento Como si estuviéramos Rodeados Ay güey Ay güey Ay güey En esa puerta Vi algo Acá Vi algo pequeño ¿Quieres que vayamos a ver? Vamos a ver Vamos Estoy impresionado Con el cambio De temperatura Cambio de temperatura Pero Muchísimamente Pero No hay una No hay una explicación Esta es como una bodega No me quiero meter No me permite Pero bueno Si es una bodega No hay nada ¿Qué está pasando güey? ¿Se sintió allá ¿Verdad no güey? Sí Yo también ¿Qué caminó? ¿Qué caminó? Yo escuché pasos ¿Viste? ¿Escuchaste pasos? Sí Según yo fueron acá Octavio Bueno yo los escuché acá ¿Tú escuchaste allá no güey? Sí Yo escuché como viniendo De aquí De Fíjate que pareciera Pareciera que está En todos lados ¿Se sintió el foco? ¿Ahorita o no? ¿O fueron mis nervios? No ¿Sí se prendió? Es que No sé si lo grabé Pero vi como un destello Así de la ¿Lo estaba grabando? Ahí está De nuevo A ver Grábalo Si estás aquí Dame una señal Estás aquí Dame una señal Está la Virgen de Guadalupe Está el Sagrado Corazón de Jesús aquí Ahí está En la puerta ¿Estás aquí? Sigue teniendo ciertos estilos Dame una señal Me dejó muy impresionado El Whatsapp que recibimos Con la Con la historia de este lugar Con lo que habían sentido Con lo que habían vivido Así que Pues enseguida Pensé que sería Una muy buena idea Asistir a este espacio Hacer la investigación Un lugar Que habla de muerte De energías Y de cosas muy extrañas Cuidado, cuidado No, está muy oscuro Déjame Voy enfrente Con la cámara De visión nocturna ¿Sabes qué? Mira Muchas veces Muchas veces Se encuentran En los baños Por el agua Y por la energía De los vivos Si usted está viendo El programa Y nosotros no captamos Algo Por favor Sí Analicen Qué pueda pasar Que nos ayudan A ser nuestros ojos Sí Porque a través De las cámaras Se perciben cosas Que nosotros no vemos Nosotros no vemos Sentimos Ahorita estamos sintiendo Yo siento Un momento ve cómo se está moviendo. Yo estaba al ladito. Estabas al lado. Exactamente. Y era cuando te iba a decir que el espejo está directamente dando hacia este espacio. No debe de estar este espejo puesto, pero bueno, son espejos que se necesitan. Yo sí me, hasta me estrellé con el espejo. Sí me sorprendió porque estaba yo pegado. Y se movió extrañamente. No se abrió y se cerró. Se empezó a mover muy extraño. Oye, espérate, 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 se acaba de mover esta puerta también, ¿eh? No se puede. Es imposible. Hay algo, espérame. Es arriba. Apaguen sus luces. Apaguen sus luces. Si estás aquí y quieres darnos una señal. Son pasos arriba. Son pasos. ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Con cuidado. Eso es lo que ahorita estaba balanceándose en sentido pendular. Cuando la energía era un movimiento muy sutil, pero se estaba moviéndose. Acá estoy. Mira. Es así. Cáptate el movimiento. Tú. Estás aquí. Dame una señal. Esto está más fuerte de lo que yo creía. De pronto se sintió un silencio. Tremendo. Ya estoy llorando. Ve. Este silencio no me gusta. Estás percibiendo algo hacia atrás de ti Y está aquí Me llaman mucho la atención los lugares como este Lugares en los que a veces O mejor dicho, no necesariamente tienes que ver las cosas Pero la puedes sentir Y definitivamente yo no me sentía solo aquí Aquí se siente peor todavía En la madre ¿Baño? De hombres No sé si es coincidencia o no Pero en las últimas investigaciones que hemos estado haciendo Desde el cuartel Octavio Lugar que entro, lugar que encuentro mis iniciales marcadas ¿Dónde están? Sé que puede ser una simple coincidencia Pero me han estado llamando mucho la atención Y ahorita lo primero que fue ahí abajo Al lado del lavamanos ¿Qué es? Curiosamente las he estado viendo ¿Hay algo entonces? ¿Hay algo que está? ¿Qué está llamando? ¿Qué suena, qué suena, qué suena, qué suena No se escucha algo ¿Cómo qué? No Como metálico Ajá Pero como que rasgaron Exacto Como que están rasgando Arriba 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 Abajo Cuidado Atrás De nowhere ¿Qué suena, qué suena, qué suena Ay, 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 ay ¿Ya lo escuchaste? Ahí está Es bien sutil Es sutil Y eso me da pendiente Porque son los que más atacan Son los que más pueden hacer daño Estaba buscando una cruz invertida Estaba buscando en el grafiti algo Que tuviera que ver con algún ritual Y quizás sí haya Pero escondido Este lugar transmitía una energía poco común Una aparente calma envolvía el ambiente Pero al mismo tiempo Se podía percibir una tensión en lo más profundo de nosotros Octavio Justamente aquí Aquí donde se ven esas bancas Nos platicaban Había una cortina Y mencionan que a veces Veían que es como que se recorría Como que se movía Exacto ¿Qué oír eso? ¡Uy, cabrón! Fue acá Fue en el baño otra vez ¿Sí lo escuchaste? Sí, sí, sí No hay nada No hay nada No, no, no Está llamando Está tratando de De llamar nuestra atención ¿Qué fue lo que sonó? No sé No hay nada No hay nada No hay nada Aquí está Está en frente A donde está Christopher Ve, ve, espérame No te muevas La cámara derecha Te voy a decir A ver si lo alcanzas A ver Si baja No huele su cámara La luz Que la apague Por favor Puedes bajar la luz Mira Puedes grabar esta parte Y me dices ¿Qué ves? Por favor Ah Ya la alcancé a ver ¿Ya lo viste? Sí Es alguien que está así ¿Sí lo ves? Sí Incluso yo alcanzo también A ver como una figura De una calavera Al analizar esta toma A profundidad Pudimos notar Varias cosas Que llamaron Nuestra atención Pero aquí le pedimos A la audiencia Que sea usted Quien nos haga saber Lo que percibe Aquí está ¿Sabes que no hay viento? Y se está moviendo No sé si lo tengo Sí, sí, sí Se está moviendo Se está moviendo Se está moviendo ¿Sabes qué? Si estás aquí cerca de nosotros Danos una señal Ahí está Mira Ahí está Si estás aquí cerca de nosotros Dame una señal Ve No huele ¿Podrías grabar la parte de atrás? Por favor Dame una señal Sí, se está moviendo Dame una señal Ve cómo se está moviendo No hay nada No huele Dame una señal Dame una señal Que estás aquí cerca de nosotros Que necesitas Se sigue moviendo Que necesitas Conforme me muevo Mira Ve 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 Estás aquí cerca En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre del Hijo En el nombre de Dios Espíritu Santo Pareciera que está justo Donde tú estás, Octavio ¿Se lo ves? De la parte de atrás Ah, se ve algo, ¿verdad? Pues es que ahí Donde tú pasaste caminando Es donde se empezó a mover más Ve cómo se mueve Padre, Hijo Espíritu Santo Otra vez arriba Ay, cómo Aquí es donde decías Que estaba la cortina Ay, güey ¿Se sintieron? ¿O tembló? O acabo de tener un marido Pero bien fuerte ¿No tembló? No Tu mente se está aquí ¿Eh? Oye, güey Espérame Y como que algo Se movió abajo ¿En dónde lo vieron? ¿Aquí? Ay, a través de la ranura Hasta me dieron escalofríos ¿Ya se te pasó el mareo, Octavio? Ya Esa sensación Ya fue una sensación De verdad, ¿eh? Increíble Me iba a sentar Porque Escuchen No sé de dónde vino Yo también escuché lo de allá, güey Sí ¿Qué fue eso? No sé Está Te lo juro que está aquí Está aquí cerca Todo lugar Todo lugar se sentía cargado de energía Las manifestaciones eran sutiles Pero no por el hecho de ser sutiles Dejan de ser menos peligrosas A dónde A dónde llegábamos Había una manifestación Una sensación Que no estábamos solos Que había algo Muy cerca de nosotros Y no era un vivo Cuidado ¿Sabes qué me llama la atención? Según yo Al principio Los sillones estaban todos Cerrados Y ahorita había uno Que estaba abierto Yo no lo he tocado ¿Te fijaste que exista? Yo lo he abierto Sí, sí, sí Esta es como una sala Como Antes de que ¿Qué es ese sonido? ¿Me escuchan? No sé Mira, Octavio El gancho Se está moviendo Fíjate que sutil Sí Se está moviendo Lo tienes, ¿no? Ve la cortina ¿Sabes qué? No hay nadie atrás Nos está pidiendo Que vayamos Arriba Eso vino del Del escenario Del escenario El sonido claramente Venía del escenario Llamó la atención De todos en ese momento Pero al asomarnos Nos dimos cuenta De que no había nadie En ese lugar Escucha atentamente Nos está pidiendo Que vayamos Arriba 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 Aquí está De verdad Aquí está Está De este lado Ahorita Ahí Y nos va a dar Una manifestación Ahorita Si estás aquí Mueve La cortina Por favor Mira Te gustaría Prender el Spirit Box Sí, para contactar Si podemos hacer Contacto con Aquí ¿Y sabes qué? Vamos a hacerlo Nada más con la Nice Shot Escúchalo Nada más con la Nice Shot Sorprendida Es más De hecho ¿Escucharon? Pero esa es la parte De abajo Del escenario Mira Como si nos Moviéramos Y él también Se moviera O lo que está aquí También Se moviera Vamos ¿En dónde lo ves? Aquí Ah, ya lo vi Fíjate Sí se ve Sí se ve Entonces vamos a hacer El contacto aquí De hecho Acabo de perder Cuadro De momento a momento Se escuchaban Muchas cosas Golpes Sonidos que no Pertenecían A esa tranquilidad Que este lugar Transmitía Eso a mí me provoca Una sensación Un tanto de nervio Porque entonces No sabes A lo que te estás Enfrentando Ahí está el Spirit Box ¿Escucharon esa voz? Sí ¿Tú eres el que murió aquí Hace años? ¿Sí o no? Octavio Ve eso Ve el cable El cable se está Se está muriendo Se está muriendo El cable ¿Te viste la huevo? Te estás manifestando En este momento Aquí Dame tu nombre Sí ¿Escucharon esa voz gruesa También? Sí Dame tu nombre Estás en frente De nosotros ¿Quieres descansar? Luis 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 ¿Sabes qué? ¿Una cámara? ¿Quién se quiere Quedar aquí arriba? Aquí me quedo Si quieres otra vez No Vamos acá Por favor Aquí va a estar Por favor Si puedes grabar Christopher Ajá Hacia tu derecha Hacia tu izquierda Todo Porque estoy seguro Que algo vas a captar Ahorita Ok A ver ¿Quieres que me siente? Me siento ¿Quieres dar algún mensaje? ¿Nos quieres dar algún mensaje? ¿Qué diga? ¿Nos quieres dar algún mensaje? Está oscuro ¿Dónde estás? Sí 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 ¿Está frío ¿Dónde estás? ¿Está frío ¿Dónde estás? ¿Puedo ayudarte? ¿Necesitas oración? ¿Necesitas oración? ¿No sabes qué pasó? ¿No sabes qué pasó? ¿Qué dijo? Diga Cuidado ¿Estás bien Christopher? Sí Solo que Como que algo Algo se cayó acá atrás ¿Hay algo ahí? ¿Ves algo ahí con tu cámara? Ahorita vi algo atrás Pero no estoy seguro Y este sonido No sé de dónde vino ¿Eh? ¿Sabes qué? Es sutil Pero yo no sé Cómo te sientas Yo estoy muy agotado ahorita No güey Está como Si te absorbiera Toda la energía Si sientes eso Hijo de su madre Oye ¿Les parece que vayamos A la parte de arriba? Sí Está contestando ¿Verdad? Sí está contestando Vamos arriba Parecía que algo se quería comunicar Cada vez experimentábamos mayor actividad Nosotros sentíamos la necesidad de seguir Y descubrir el mensaje que este lugar tenía para darnos Con cuidado Un baño Un baño Un baño pero Me podrían dar luz aquí Otavio Beso Ay cabrón Fíjate que ahorita Ya no se está sintiendo Un baño Un baño Un baño Un baño Un baño Observe de nuevo el movimiento Que pudimos captar En una de las lámparas De este segundo piso Al parecer No estábamos equivocados Había alguien más con nosotros Beso Ay cabrón ¿Quién te quiero evitar? ¿Quién te quiero evitar? ¿Quién te quiero evitar? ¿Quién te quiero evitar? Está desenfocando muchísimo mi cámara otra vez. ¿Está desenfocando? Aquí hay el campo electromagnético alterado de lo que se encuentra aquí tu cámara. No, güera. De hecho, la pila, mira, estaba cargada completamente. El momento del ritual había llegado. Octavio optó por el centro del sitio, justo enfrente del escenario, pues según sus palabras, este era el lugar en donde había mayor carga energética. Se requiere de la luz para dar camino a esa alma en pena. Octavio enciende el fuego. Además, más adelante, como todo el mundo sabe, un eclipse solar fue visto por millones hace unos días. Hay un presagio sobre la llegada de este inusual evento. Estaba escrito y acaba de iniciar, según muchos esotéricos, la apertura de una nueva era en la humanidad. ¿Quieren saber de qué se trata? Lo vemos más adelante. ¿Qué deseas del final? Yo sé que sí puede. Te estás manifestando en este momento aquí. Está oscuro donde estás. Que tome su camino. Está llamando. ¿Puedes grabar esta parte y me dices qué ves? Dame una señal. Ve cómo se está moviendo. No hay nada, no, güera. Se necesita de la luz para dar camino. ¡Continuamos! Por la bendición de Dios, que se purifique. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en Jesucristo su único Hijo. Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero. Dios verdadero. Engendrado. Todo creado. Y está sentado a la derecha del Padre. Cualquiera. Energía que se encuentre en este momento aquí, que tome su camino y que se dirija a la luz. A donde tiene que estar en nombre de Padre, en nombre de Filio, en el nombre de Dios, Espíritu Santo. En el nombre de la luz. En el nombre del Dios Padre. En el nombre de Dios Hijo. En el nombre de Dios Espíritu Santo. Padre. Hijo. Espíritu. Santo, creen Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en Jesucristo su único Hijo. Dios de Dios. Luz de luz. Está tronando ante Dios. Dios verdadero. De Dios verdadero. Engendrado. No creado. Está sentado a la derecha del Padre. En el nombre de Jesucristo. Trinidad, yo te conjuro. ¿Lo tienes, Noel? Padre. Hijo. Espíritu Santo. Padre. Hijo. Espíritu Santo. Padre. Hijo. Espíritu Santo. Padre. Espíritu Santo. Cabrón. Hijo y Espíritu Santo. ¿Vieron eso? Sí. Ve lo que está cayendo de arriba. No sé de dónde está cayendo, pero algo nos está cayendo en este momento. En el nombre del Padre. De hecho está tronando el techo, desde hace rato. En el nombre del Hijo. En el nombre de Dios Espíritu Santo. Padre. Hijo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Te alegas. Te libero. En el nombre de la luz. En el nombre del Padre. En el nombre del Hijo. En el nombre de Dios. Espíritu Santo. Padre. Hijo. Espíritu Santo. Escucha, el techo está tronando ahorita. Escucha cómo truena. Todo el lugar está tronando. Todo. Se libera. Amba poderosa presencia. Es el nombre de la justicia y misericordia. Vino sea del nombre de Cristo. Amba la luz de Dios que nunca falla. Digo todo. En el fin de la canción humana. Cimiento de Satanás. En este momento te retiras. En este momento te retiras. En este momento te retiras. En este momento. Te retiras en el nombre del Padre. Nombre del Hijo. Nombre de Dios. Espíritu Santo. ¿Están bien? ¿Escucharon cómo tronó todo? Desde el inicio empezó a tronar. Pero por eso. Se liberó. Se liberó. Se liberó. Hicimos lo que podíamos y lo que teníamos que hacer. ¿Cómo te sientes tú, Octavio? Cansado. Sí, ¿verdad? Estos fenómenos sutiles son más fuertes. Se te pegan más a tu cuerpo físico. Claro. Sí, yo también me siento... Examsado. Se cansa uno mucho. Rower, ¿cómo estás? No. Yo creo que... Es momento de... Nos vamos a traer. Es momento de... De retirarnos. Vamos al Padre Hijo. Espíritu Santo. Amén. Qué noche tan sorprendente. De verdad se me eriza la piel. Maestro, usted bien lo dijo. Los movimientos sutiles son los más peligrosos. Luisa, por otro lado, durante la investigación te vi nerviosa. ¿Qué pasaba por tu mente? Fíjate, Sam, que este lugar justamente yo lo conozco. Ahí tuvimos un congreso paranormal hace más o menos como dos años. Y realmente desde esa ocasión había sentido presencias no muy positivas. Como que este lugar había sido ritualizado anteriormente. Y había entidades que estaban muy plasmadas en el lugar. Estábamos viendo movimientos sutiles, maestro Octavio. Sí, como bien lo dices, los movimientos sutiles a veces son los más peligrosos. De verdad estuvimos muy nerviosos porque el lugar era muy pequeño. Pero estábamos siendo muy cautelosos con lo que veíamos. Porque cualquier movimiento en falso podíamos ser víctimas de esta entidad. Que no sabíamos si era un espíritu fantasmal o una entidad demoníaca. Ojo, este lugar anteriormente había sido un taller mecánico. Y ahí murió una persona de una manera trágica y muy dolorosa. Los testigos que lo han visto creen que es esa persona la que se manifiesta. Pero déjeme decirle algo importante. La energía de los vivos, la energía de los muertos. Este lugar sirve para hacer eventos. Entonces también la energía de los vivos se queda ahí. Se colisiona. Si alguien que va a un evento de este tipo está cargando un muerto, está cargando una entidad. Ahí se va a quedar. Y se va a crear esa masa de energías, de entidades del bajo astral. Mire, nosotros estuvimos ahí. A lo mejor usted ya estuvo ahí con nosotros a través de la televisión. Pero déjeme decirle que lo que se sentía en ese espacio de verdad era muy fuerte. Había dolor, había sufrimiento y había algo que no nos dejaba en todo el camino. Estaba cerca de nosotros. Llamaba nuestra atención. Y bueno, de verdad fue muy, muy, muy impresionante. Incluso estamos viendo esta otra evidencia. Nos está pidiendo que vayamos. Arriba. Eso vino del escenario. Nos está pidiendo que vayamos. Arriba. Luisa, se escucha que caminan. Pero muy claro, ¿eh? Muy claro y se escucha también que quieren que vayan. Entonces, los estaban guiando hacia la parte de arriba. Y hay que tener mucho cuidado cuando hay estas invitaciones. ¿Por qué? Porque no sabes cuál es la verdadera intención. A dónde te van a llevar. Y si pretenden hacerte algún daño. Si escuchas los pasos, se escucha súper fuerte. Como si esta entidad tuviera una masa bastante pesada. Y eso son la clase de espíritus que pueden llegar a dañarte físicamente, Sam. Qué impresionante. Algo que me gustó y me llamó mucho la atención con la sutileza que lo manejaron. El sonido en bajo. Era la manera en que teníamos que trabajar en este lugar. Muchas personas dicen que por qué hablamos susurrando, hablamos tan bajito. Anteriormente decían que hablábamos demasiado fuerte o que gritamos. Ahora estamos hablando en susurro para que usted en casa pueda ser testigo. Incluso de lo que nosotros estamos escuchando en vivo. Por eso estamos tratando de hacer este formato, de hablar susurrando, de andar más bajo. Para no contaminar auditivamente las evidencias y lo que se encuentra. Y sí, captamos lo más sutil. Y este es el resultado de esta investigación. Maestro, una gran investigación. Sutil, pero llena de evidencias. Una investigación muy fuerte. Así es. De verdad estoy impresionada. Ya lo vio usted. Hemos sido testigos de estas anomalías. Así como muchas personas que viven el fenómeno diariamente en sus hogares. Ellos han hecho contacto. Contacto extranormal. Arrancamos con nuestro primer contacto de la noche. Él es Rodolfo García. Nos menciona lo siguiente. Equipo Extranormal les enseño estas evidencias que suceden en nuestra casa. Les rogamos de su ayuda. Escuchamos voces. Mueven las cosas y cierran las puertas. Lo que sucede en nuestro lugar no tiene comparación. Lo estamos viendo en este momento en pantalla. Maestro, le mueven la cámara. Maestro, le mueven la cámara. ¿De qué se trata esto? Qué increíble. Es algo fuerte. Es algo muy fuerte porque ya al momento que tienen la fuerza para mover algo que es materia, como es la cámara, pues está hablándome de mucho enojo, de mucho resentimiento, de posiblemente dar un mensaje. Pero, ¿por qué mover la cámara? Cuando este tipo de fenómeno sucede, necesitamos analizar bien este video para ver la veracidad del mismo. Pero cuando este tipo de fenómeno ocurre es porque hay una entidad que tiene una fuerza en masa que es capaz de mover una puerta, de mover una cámara, de golpear a una persona. A mí me llama la atención cómo después de cerrar la puerta, cómo las velas que se encuentran ahí tienen movimiento. Esto es un signo inequívoco de que podría haber ahí un fenómeno extranormal. Insisto, debemos revisar bien estas evidencias para ver su veracidad. Pero si eso está ocurriendo en las casas o en su casa, yo le recomiendo que tenga mucho cuidado con esto y que no lo deje pasar desapercibido y no se invada de miedo. Eso es lo más importante. Sí necesitamos revisar más esta evidencia porque sí se alcanza a ver detrás de él, incluso cuando cierran la puerta, como una bruma que va cruzando. Y sí hay ocasiones donde se ve de esa manera. No sabemos si realmente es lo que está ocurriendo en este lugar. Necesitamos revisar cuadro por cuadro, pero vea esta bruma. Justo cuando se cierra la puerta, observe la cabeza del señor y cómo pasa como una especie de bruma blanca detrás de él. Eso es lo que a mí me llama muchísimo la atención. Impresionante. Pero esto no termina aquí, especialistas. Vamos con nuestro segundo contacto. Carol de Jesús Villarreal nos hace llegar lo siguiente. Buenas noches. Miren este video. No está editado ni mucho menos. Ya nos había sucedido y está pasando otra vez. Se mueve el pantalón. Pero lo curioso es que las demás prendas no tienen movimiento. O una de dos. O están muy mojadas. O de plano hay fenómeno extranormal. Especialistas. Está muy raro. No hay viento. Se estarían moviendo las otras prendas, como lo comentaba. Se estarían moviendo las otras prendas. Es muy extraño. Se está moviendo, si tú te fijas en el panza del pantalón, la parte derecha o la pierna derecha. Si fuera un fenómeno extranitaría, estaríamos hablando, creo yo, de una energía masculina. Se ve que es ropa de hombre. Pero está muy extraña esta evidencia. De verdad, está muy extraña. Tendríamos que ver alrededor del lugar. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Pero a mí me parece como alguien que está jugando con la ropa. No necesariamente tendría que ser algún espíritu. Puede ser la presencia de algún elemental, que ellos son muy juguetones. Y hay como un rostro al fondo, en la oscuridad. Alcanzo a notar sutilmente como que algo se mueve. En el fondo, no sé si puedan ver a través incluso del pantalón. Entre el tronco y el pantalón, se ve como que hay un movimiento de algo. Eso sería lo que más me llama la atención. Sí, es muy buena evidencia. Pero, pues bueno, hay que analizarla bien. Y hay que ver qué es lo que sucedió en este lugar. Impresionante. ¿Qué recomendaciones le darían especialistas en caso de que tuvieran algo en este lugar? En primer lugar, si hay algo, lo que tienen que hacer es... Ustedes son los que mandan y ordenan en su espacio, no otro tipo de energía. No permitan que estén ahí. Y con mucha fuerza y con respeto hay que sacarlos de ese lugar a través de la oración. Si puede utilizar la luz, la luz de una veladora, por favor poner la veladora y anclar la energía de los que viven en ese lugar a través de esa luz para que ellos se vayan. Yo recomiendo hacer eso. Gracias, Octavio. Luisa, vamos con nuestro tercer contacto. Especialistas, presten mucha atención porque Vanessa Martínez es quien nos envía lo siguiente. Hola, quería mandarles esta foto que pude captar a través de la cámara de mi auto. No sé, me parece que puedes llegar a ser una pareidolia, pero finalmente vemos reflejado lo que traemos por dentro. Lo hemos mencionado muchas veces, nuestra energía puede ser tan fuerte que llegamos a proyectar incluso nuestros peores temores hacia afuera y puede ser algo de lo que está ocurriendo con esta persona. Bueno, si siente que el carro está cargado, ahí me iría sobre limpiar el automóvil. Puede utilizar un agua que se prepara con romero, ruda y albácar y rociar todo su automóvil porque puede ser que se le haya pegado alguna entidad. A veces pasamos por algún lugar donde ocurrió un accidente y se suben los espíritus a nuestro automóvil y pueden ocasionar algún accidente más delante. Entonces, no estaría de más limpiar el carro con esta agua especial para quitarle todas las energías que pueda contener. Gracias, Luisa. Y gracias a usted por hacer contacto extra normal. Especialistas, muchos estamos esperando por la información que le está dando la vuelta al mundo sobre el recién ocurrido eclipse solar. Refieren a la llegada de algo que cambiará el mundo como lo conocemos. ¿Quieren saber de qué se trata? ¿Qué desee? ¡Apagues la luz! ¡Apagues la luz! En la historia ancestral, eventos astrológicos han sido clave en el rumbo de la humanidad. Los esotéricos aseguran que el reciente eclipse solar visto por millones ha sido el parteaguas de que viene algo que está por cambiar la historia. La guerra entre Israel y el grupo islamista Hamas ha dejado un sinfín de aterradoras muertes y decenas de heridos, así como especulaciones y teorías conspirativas, en donde se dice que está escrito en la Biblia que después del acuerdo de paz entre el pueblo de Israel y naciones musulmanas, antes de la segunda venida del Señor Jesucristo, aparecerá el hombre del pecado, conocido como el anticristo, y hará este tratado de paz. Llama la atención que es el primer ministro de Israel quien dijo que este tratado está a punto de firmarse. Pido a los líderes de la oposición que formen de inmediato un gobierno de unidad nacional, como ocurrió con Menachem Begin al comienzo de la guerra de los Seguías. Esta profecía bíblica afirma este hecho, Mateo capítulo 24, que nos dice que en la primera fase será una paz engañosa, que es presentada por salvadores engañosos, pacificadores, cristos mentirosos, que gritarán a los cuatro vientos sobre esta paz mundial, pero que en medio de la tribulación se desmoronará y convertirá nuevamente en guerra. Se dice que la misma vidente Baba Vanga tuvo esta visión hace varios años, donde el apocalipsis reinaba en el mundo, y describe que el primer caballo blanco llegará representando la paz, después un segundo caballo rojo que representará la guerra y quitará la paz de la tierra, seguido de un caballo negro que representa el hambre, para finalmente ver el cuarto sello, un caballo verdoso pálido, que representa la muerte, desastres naturales y plagas. Otras teorías apuntan que el eclipse del pasado sábado 14 de octubre del año en curso, fue un punto de no retorno para la humanidad, en donde el apocalipsis está por comenzar. Una información que a muchos, como bien dices, les puede dar miedo, pero a final de cuentas son cambios que tienen que suceder, son cambios que ya le habíamos dicho en Extranormal, este fenómeno y estos fenómenos los vamos a ver mucho más continuamente, a usted que nos está viendo, a usted que sigue Extranormal, a usted que tiene una familia, por favor siéntense, platiquen con ellos, no hay que tener miedo de lo que viene, no hay que ser alarmistas con algo, hay que orar, hay que orar por nuestros hermanos que la están pasando muy mal en este momento, orar para que encuentren en su conciencia el verdadero poder de la luz, y que entiendan que todos somos uno. El hecho de que esté escrito o programado que el planeta está entrando por crisis, es de repente peligroso, porque puede ser dogmático, porque muchos intereses de gente que quiere hacer que sí suceda de esa manera. Hace rato lo platicábamos, el hecho de que entró la bestia marina Cetus a esta constelación, es el inicio de una temporada de mucho problema, son siete años, pero nosotros somos grandes, nosotros somos fuertes, Dios nos hizo su imagen y semejanza, el poder crístico habita dentro de nosotros, y es momento de sacarlo, y es momento de bendecir, es momento de celebrar que hoy estamos aquí, que estamos vivos, y que tenemos todo a nuestro alrededor para ser felices. La fuerza, la fuerza está siempre dentro de nosotros. Bien dices Octavio, dejar el miedo de vivir plenamente alineados con el todo, hacer conciencia de que estamos vivos en este plano, y eso es un regalo diario del universo, maestro Octavio. Ese es un regalo enorme del universo.